Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional, conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. he dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Gracias. 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 Gracias.